Sábado 16 de enero de 2021. Tres mensajes del Evangelio de hoy, tomado del Evangelio de San Marcos, capítulo 2, versículos del 13 al 17. En aquel tiempo, Jesús salió de nuevo a la orilla del mar. Toda la gente acudía a él y les enseñaba. Al pasar, vio a Levi, el de Alfeo, sentado al mostrador de los impuestos, y le dice, Sígueme. Se levantó y lo siguió. Sucedió que, mientras estaba él sentado a la mesa en casa de Levi, muchos publicanos y pecadores se sentaban con Jesús y sus discípulos, pues eran ya muchos los que lo seguían. Los escribas de los fariseos, al ver que comía con pecadores y publicanos, decían a sus discípulos, ¿por qué come con publicanos y pecadores? Jesús les oyó y les dijo, No necesitan médicos los sanos, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El evangelio de hoy nos presenta la conversión de Levi, del evangelista Mateo, del apóstol San Mateo. Fue una conversión que impactó mucho a la primera comunidad cristiana porque los tres evangelios sin ópticos, es decir, Mateo, Marcos y Lucas, recogen esta conversión. Vamos a hablar de tres mensajes que este evangelio nos deja hoy. Primero, se levantó y lo siguió. Segundo, Jesús va a la mesa de tu casa. Tercero, Jesús es el médico para los enfermos. Vamos con el primer punto. Se levantó y lo siguió. ¿Cuán impactante debió haber sido la mirada de Jesús, la palabra de Jesús, su presencia, su enseñanza, que llama a este pecador público, a este Mateo, Levi, que era un publicano? Y sabemos que los publicanos eran, de alguna manera, judíos que se habían vendido al poder romano. Eran judíos que recogían los impuestos para la potencia extranjera que dominaba a Israel entonces. Los romanos, por consiguiente, eran vistos con mucho desprecio. Pero el Señor mira el corazón de este hombre y lo llama. Y el evangelio dice que al instante, Levi se levantó y lo siguió. En primer lugar, se levantó. Esto significa que toda conversión te lleva a la vida de la gracia. El pecado supone una postración. Por eso, cuando se habla del pecado original, se habla de la caída de nuestros primeros padres. Cuando una persona está en pecado, está caída. Cuando el Señor llama y la persona se convierte, entonces se levanta, o sea, regresa a la vida de la gracia. En el momento en que nacemos, nosotros heredamos la ausencia de gracia, de lo que se conoce como el pecado original. Una vez nos bautizan, accedemos al regalo inmerecido de la gracia. Pero en el camino de nuestra vida podemos renegar de esa gracia, podemos pecar mortalmente, y se llama pecado mortal precisamente porque mata la vida de la gracia en nosotros. En el momento en que perdemos la vida de la gracia, entonces caemos en pecado. La conversión significa, en primer lugar, entonces, un levantarse, un volver a la vida de la gracia. ¿Y cómo es que recuperamos esa vida de la gracia? A través del sacramento de la reconciliación. En pocas palabras, cuando una persona, después de haber pecado mortalmente, va al sacramento de la reconciliación, el Señor a través del sacerdote le dice, levántate. La absolución representa ese levántate que el Señor le dice a través del sacerdote a ese pecador. Pero no solamente se levanta, sino que además le sigue. Porque no es solamente empezar a vivir en estado de gracia. Uno perfectamente podría evitar todo pecado mortal, y con eso de alguna manera ya está levantado. Es decir, ya está en estado de gracia. Pero el Señor además le invita a seguirle. Esto significa a buscar el cumplimiento de la voluntad de Dios. Hay muchas personas que se quedan en ese primer paso. Están en gracia. Se levantaron. Iniciaron un proceso de conversión. Pero de alguna manera quedaron en una vida estática. Quedaron en una parálisis espiritual. Y por eso el Señor le dice a Leví que le siga. Y este se levantó y lo siguió. La pregunta que nos debemos hacer es, Señor, ¿qué quieres de mí? No solamente vivir en estado de gracia, sino comenzar a buscar la voluntad de Dios en cada aspecto de mi vida. ¿Qué quieres tú de mí en este momento? Y esto que tú quieres lo voy a hacer ayudado de tu gracia. Entonces, levantarse es volver a la vida de la gracia. Y seguir al Señor significaría buscar la voluntad particular que Dios tiene para mí. Segundo, Jesús va a la mesa de tu casa. Es curioso que cuando Leví comienza a seguir a Jesús, al primer lugar que van es a la propia casa de Leví. Y muchas veces nosotros tenemos la idea de que comenzar a seguir a Jesús significa salir. Significa en primer lugar volcarme a las cosas de afuera. Y lo primero que hace el Señor con Leví es llevarle a las cosas de adentro. Es decir, volver a la casa de Él. Podríamos decir que esa mesa que está en la casa representa el interior de nuestro corazón. En el libro del Apocalipsis, en el capítulo 3, versículo 20, el Señor dice esa bellísima frase que la tradición espiritual cristiana ha meditado tanto y que tiene que ver con la interioridad de la vida espiritual. Mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y me abre, yo entraré, cenaré con él y él cenará conmigo. Esta figura de cenar representa la intimidad que se quiere con el Señor. Y esa intimidad se logra precisamente en la Eucaristía. Por eso la Santa Mesa es una cena con el Señor. Y si nosotros somos sinceros, nosotros invitamos a cenar a nuestra casa solamente a las personas más íntimas. ¿Y qué había en el interior de la casa de Leví? En primer lugar, publicanos y pecadores. Entonces vamos a hacer una reflexión espiritual de esa realidad histórica que sucedió en la casa de Leví. Podríamos decir que los publicanos y pecadores que hay en el interior de nuestro corazón son las debilidades que hay en nosotros, pero que queremos cambiar. Los publicanos y pecadores que escuchaban a Jesús y le seguían por multitudes, eran personas que en realidad no eran malas, sino que eran débiles. Y de alguna manera la estrechez de mente de las autoridades religiosas de entonces les rechazaban y no les dejaban convertirse. El Señor viene a decirles a ellos, ustedes también tienen espacio en el banquete del reino. Pero espiritualmente entonces estos publicanos y pecadores significa que dentro de nuestro corazón hay una serie de debilidades. El Señor nos llama a transformar esas debilidades, nos llama a cambiar esas fragilidades que hay en nuestro interior. Pero también había en la casa de Leví unos escribas de fariseos. Los escribas, ya lo hemos dicho, son unas especies de teólogos de la época, eran expertos en la ley y cada secta tenía sus propios escribas. La secta de los fariseos tenía escribas, parece ser que los saduceos también tenían sus propios escribas. En fin, acá nos habla de los escribas de los fariseos que eran personas muy apegadas a prejuicios. Y entonces no podían aceptar que un rabí, un maestro, se juntara con pecadores. Y muchas veces nosotros en nuestro corazón también tenemos una suerte de escribas de fariseos. O sea, una serie como de prejuicios. De prejuicios que tenemos hacia Jesús, hacia la religión. De prejuicios que tenemos hacia Dios. Incluso de prejuicios que se nos han formado a lo largo de los años. Una persona no puede cambiar. Árbol que nace torcido jamás su tronco endereza. Es imposible que la persona cambie porque aunque la mona se vista de seda, mona se queda. Entonces muchas veces esos prejuicios nos hacen creer que es imposible un cambio en nuestro interior. He escuchado a muchas personas que a lo largo de estos años me han dicho, es imposible que alguien cambie. Bueno, eso podríamos decir, lo susurran los escribas de fariseos que habitan en el corazón de cada uno de nosotros. En el interior debe estar Cristo. Y en ese interior Cristo transforma. Y el seguimiento de Cristo es primero un seguimiento hacia el interior de mi propio ser. Un camino hacia adentro. Antes de hacer un camino hacia afuera en el apostolado, la conversión requiere un camino hacia adentro donde yo me esfuerzo con la ayuda de la gracia por transformar aquellas debilidades que tengo y por silenciar todos esos prejuicios que a lo largo de los años he recibido. Tercero, Jesús es médico para los enfermos. El Señor al final del evangelio está condenando a los que se creen buenos. Cuando el Señor dice no necesitan médico los sanos sino los enfermos, está hablando precisamente de esa falsa idea que tenían los escribas de fariseos de creerse sanos. Y entonces ellos eran los sanos que cumplían la ley pero sin espíritu. En cambio los enfermos eran los publicanos y los pecadores. Es más o menos lo mismo que el Señor narraría luego en la parábola de la oveja perdida. Esas 99 que están en casa serían los sanos, aquellos que cumplen todo. Y esa ovejita que se ha perdido serían los publicanos y los pecadores. Es decir, serían aquellos que no por malos sino por débiles no han conocido al Señor. Pero si somos honestos, ¿qué tan sanos eran estos fariseos? ¿Qué tan sanos son esas personas presuntuosas que creen que son perfectos, que son inmaculados, que no pecan, que todos los otros son los que hacen el mal? En cambio ellos son muy buenos porque están en grupos de oración hace años, están en la parroquia participando, pertenecen a este movimiento. Ahí no hay una alma sana, todo lo contrario. Ahí hay un alma enferma, hay un alma soberbia, presuntuosa. El Señor a estos que se creían sanos les llamaba raza de víboras, sepulcros blanqueados. Entonces cuidado que la verdadera sanidad del corazón no consiste en creerme perfecto sino al contrario en sentirme necesitado, en sentir que yo por mis propias fuerzas no soy capaz. Que el Señor nos conceda pues la gracia de sentirnos necesitados para que ese médico divino nos venga a curar. Recordemos entonces, primero se levantó y lo siguió, segundo Jesús va a la mesa de tu casa y tercero Jesús es el médico para los enfermos. Como compromiso vamos a reconocer que somos esos enfermos que necesitamos del médico divino. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.